Hola, hola Hola, hola Siempre menciono Me salía una música que me gustaba Con un sabor muy río platense Pero la letra que me salía Era un poco de macho resentido Me salía una letra un poquito Si te vas a enamorar de un gilipollas No voy a hacer nada Si te vas a enamorar de un loser De un parador No voy a hacer nada Entonces el día del rescate Te vas a enamorar de un amigo porque Me da una vuelta El gran amigo me hizo una letra de pliega masculina Pero me dijo me gusta el título Y quedo no voy a hacer yo Y quedo de pliega masculino Y que si crece con el pastel Doro hacer yo Que si chan cerdo俺asanos Doro hacer yo 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 Yo te lo digo en la ciencia, en el sol y todo Yo te lo digo en la existencia, en cualquier modo Yo te pude la vez más grande No voy a ser yo, porque si canses No voy a ser yo, no voy a ser yo No voy a ser yo, no voy a ser yo Oh, 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 es que yo De que no sería enamorarse Los que queríamos decir Yo no me denacería No quiero pasar la vida Sin que la vida sea la existión No voy a hacerlo plenamente, no voy a ser yo, es esconderte lo que siente, no voy a ser yo, no voy a pisar el fuego, no, no, no voy a ser yo, lo que siente lo más o menos, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. No voy a ser yo, 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 no No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides